La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que paso Y la vida nos cambio Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como dulces Solo te dicen una vez Solamente me queda Abrazar lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar 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 Perdón si no te supe amar